Hola, amigas y amigos. Ya están presentadas las ocho preguntas para el referéndum. Y la verdad es que ¿quién puede decir no a alguna de las preguntas? Todas contienen verdades de perogrullo que no van a cambiar al país bajo ninguna circunstancia. Pero ¿quién puede decir no? Claro, los opositores al régimen, aquellos que quieren que el lazo se caiga, dirán no. Pero oponerse a cualquiera de estas preguntas es necedad. Ahora, lógicamente, el pueblo muchas veces no vota por las preguntas. Vota por la aceptación o no aceptación de quien las plantea. En este caso las plantea el presidente de la república. Vamos a ver cómo sale. Lo hace con la intención, él, de tener un respaldo popular. Y los que le dicen no, lo hacen con la intención de quitarle ese respaldo popular. Vamos a ver en esta contienda quién sale triunfante. Pero la verdad es que decir no a cualquiera de estas preguntas es ser necio.